En esta oportunidad vamos a explicar los dos arquetipos vistos en clase, los cuales son soluciones contraproducentes y límite de crecimiento, por medio del artículo Nosotros y Ellos El primer arquetipo que vamos a estudiar va a ser el de soluciones contraproducentes, nuestra idea principal va a ser los robots capaces de pensar, actuar y relacionarse con nosotros. La idea real es la construcción de androides experimentales y el objetivo es perfeccionar su apariencia y funcionalidad, de acuerdo a la raza humana. Dentro de este ciclo compensador vemos que se encuentra el aspecto de facilitar las actividades de las personas, también vemos realizar las labores domésticas de la casa por parte de los androides y el cuidado de ancianos y niños por parte de los androides también. Ahora, volviendo al aspecto del ciclo que es facilitar las actividades de las personas, surge un ciclo reforzador que empieza con algo como el reemplazo del personal laboral por parte de los androides para buscar una mayor productividad, un mayor beneficio económico, pues entre otros aspectos. Otro punto que vamos a ver es fomentar el sedentarismo, esto va a ser un aspecto que va incluido dentro de este ciclo reforzador ya que se va a potenciar más por la existencia de estos androides. Y por último, vemos que se ve el deterioro de las relaciones interpersonales, obviamente por la existencia de estos androides se van a evitar ciertas comunicaciones y esto hará que se deterioren las relaciones que tenemos con otras personas que van a ser las de nuestra misma raza. Y así llegamos otra vez a nuestra idea central que es los robots capaces de pensar, actuar y relacionarse con nosotros. Siguiendo con nuestro ciclo compensador, cuya idea a evaluar es los robots capaces de pensar, actuar y relacionarse con nosotros, encontramos en uno de los aspectos que se dio a realizar las labores domésticas de la casa, que se podría traer consigo ciertos aspectos que a simple vista no parecen ser negativos, pero que en un periodo de tiempo más extenso podría verse como tal cosa. Vuelve a aparecer lo que es fomentar el sedentarismo, puesto que ya como las labores domésticas no van a ser hechas por nosotros, sino por los androides, ya vamos a tomar una actitud más relajada y más de no hacer nada por nuestra casa. También vamos a tener un aumento en el consumo de energía porque nosotros no más consumimos el alimento necesario, mientras que los androides van a estar dependiendo del consumo de energía y de combustible que sea propio para ellos, lo que nos va a llevar a un deterioro en medio ambiente porque como tienen tanta demanda en el consumo de energía y de cualquier otro combustible, eso va a afectar directamente el deterioro en medio ambiente, que por cierto hoy en día ya está muy acabado. Y entonces volvemos otra vez a revaluar la idea de que... El segundo arquetipo que vamos a trabajar es el de límite de crecimiento, entonces para este hicimos, tomamos como idea central la convivencia con los robots, esto es un ciclo reforzador, entonces tenemos que la convivencia con robots va a llevar a un deterioro de las relaciones interpersonales, también vamos a presentar un reemplazo de las actividades humanas, que es como lo explicó en el otro arquetipo, es que ya nos queremos que el robot haga las actividades que hacemos comúnmente. Eso también va a tener una adquisición de una mente facilista, porque ya vamos a delegarle todas nuestras labores a los robots y ya no vamos a querer hacer nada, ocasionando una alteración en el buen funcionamiento de los robots. Eso es, pues de pronto el exceso de actividades que le podamos delegar, puede que sus bases de datos puedan llegar a colapsar. Bueno, de este ciclo reforzador analizamos dos límites, que es la situación objetivo, del deterioro de las relaciones interpersonales se dio origen a un ciclo compensador, en el que analizamos una situación real, que es acortar distancias con el objetivo de aumentar la comunicación entre las personas. Bueno, es compensador porque de lo malo que estamos analizando con el deterioro de las relaciones interpersonales, se trata de llegar como a algo ideal, a una situación. Bueno, por eso lo planteamos como el objetivo, llevarlo al equilibrio entre lo malo y lo bueno. Bueno, uno de los aspectos de ese objetivo es minimizar los tiempos de comunicación y otro, agilizar los procesos de negociación. Bueno, la verdad la gente antes nunca se imaginó que las comunicaciones fueran a ser tan sencillas como lo son ahora, o que una videoconferencia fuera tan fácil como lo hacemos ahora, porque tenemos las herramientas. Entonces, pues de esto malo se puede sacar algo siempre positivo. Otro límite que analizamos es el reemplazo de actividades que realizan los humanos. Bueno, nuestra situación a estudiar es el reemplazo de las actividades. Nuestra situación real, el uso de recursos naturales y el objetivo es optimizar los recursos dispuestos a estas actividades. Esto generará mayor productividad y de esa manera eficiencia en los procesos productivos. Igualmente, como lo vimos en el límite anterior, lo estamos planteando inicialmente como algo negativo, pero aplicándole el ciclo compensador se puede sacar provecho del reemplazo de esas actividades por los robots. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!